Solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo Fuerza que nos anima a seguir caminando en sinodalidad Descubramos nuestros dones y recordemos las maravillas que el Espíritu ha realizado en favor de nosotros Permanezcamos unidos en oración y en vigilia para perfeccionar su obra en el mundo Dios nuestro, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo Y en este domingo de Pentecostés, juntos digamos Ven, ven Espíritu Santo